¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. Sí. ¿Cómo te gusta este calor? No me gusta. ¿Verdad que el man está lleno de bayoya cuando dices calor? Bueno, es que estábamos trabajando en mi carro y pues estamos en el valle. Yo estoy en mi carro y sabes que cuando estoy haciendo yo, trabajando en mi carro, estoy muy limitada a lo que estoy haciendo porque obviamente, ¿qué? ¿Cómo lo voy a levantar en mi tow hitch que tengo atrás? No tengo tow hitch. Tengo algo que pueda gastar el carro, pero vamos a estar clarito. No todos los carros tienen para montar eso. Obviamente, yo estoy con mis manos amarradas. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar con las manos cruzadas cuando hallamos el carro, ¿verdad? Yeah. ¿Por qué no tenemos trocas? Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué no tenemos trocas? philosophers. ¿Dónde vas? Ay, mi carnas. Tom, me pongo nerviosa, man. Tú manejas como... Crazy. Loquita. ¿Qué onda? Anyways, obviamente cuando yo estoy trabajando en mi carro es porque yo ando buscando órdenes que no hemos hallado. Y entonces, mi hermano tenía la troca y andaba haciendo sus cosas con la troca, no sé qué andaba. ¿Sabes qué? Nunca he visto esos carros horribles. Déjame ir a la puerta. Quiero que te bajes y cheques el bien, ¿ok? Esta puerta está abierta en la casa. Nada más vete despacito, que no haga ruido porque no queremos ni que salga nadie, ¿ok? Oh, my God. Si es el carro, vamos a tener que llamar a tu papá, ¿ok? Yo nunca he habido ese carro en mi vida. Y feísimo ese carro. Los que lo están manejando está bien, pero yo creo que por el dinero que están pagando por ese carro pueden ganar algo mejor. ¿Es el carro? Ok. Despacito, despacito. No queremos que nadie salga porque no tenemos troca. El carro estaba allí y Sonia le llamó a mi papá. ¿Sabes qué? Tienes que traer el troque porque está el carro aquí, en esta cuenta. Estamos mucho tiempo buscando por este carro, cualquier cosa. Mira, aquí tengo mis amigos especiales, ¿ok? Luis Estrada, que hace películas en español. Y también aquí tenemos otro amigo, el Puma de Sinaloa. Hola, ¿qué tal? Estamos hablando aquí de, y les estoy explicando a mis amigos qué hago y qué clase de trabajo tenemos aquí, y, you know, afortunadamente para mí, que son amigos míos y no los estamos encontrando en otra situación, ¿no? En el shade, en el shade. Ey, ey, el carro que andaba buscando, Matt, aquí lo tenemos, Matt. ¿Pero me necesitas? Porque estoy aquí con Puma y Luis. ¿Necesitas la grúa o qué pasó? Estoy viendo contigo, me estoy viendo contigo, pero este carro, tenemos que levantar esta cuenta. Tienes que entender que ellos no son reposadores. Ok, mira, ya sabes que tú estabas trabajando en la cuenta, Matt, y ahora estoy yo aquí, en frente del carro. Jálate todo el mundo y vente para acá, ¿ok? Ok. Ey, bro, ¿quiere ir con nosotros? Tenemos que hacer una reposición. ¿Te animas? Luis. Sí, claro. Vamos. Ok, ahí llego. Ok, gracias. Ok, vamos, brother. Tráelos acá, porque necesito que levanten el carro, si no, paqueando yo buscando el carro que no vamos a levantar. Ok, entonces lo veo que estoy hablando ahí, le está diciendo si quieren una reposición y va para que experimenten cómo es levantar el carro, lo que sea. Ya vamos llegando, vamos a ver que todo está bien como mi hermana, porque la única cosa que tengo miedo es que mi hermana, si no estoy ahí, se pone loca, brother. Y si le pega a alguien a la cárcel, y me va a costar doble para sacarla de baja fianza. No se ve que traba a tu hermana, ¿eh? Pero también eso puede ser otra peluca, Luis, ¿no? ¿De ahí? Pues sí. Pero muy realista. Lo importante aquí, cuando llegamos, si el carro está ahí y lo engancho, nada más que no se lastime. Ten cuidado que nadie sale con pistola o algo así. No, yo estoy bien aquí, en mi cell phone metida en MySpace. Ok, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir. Y entonces, pues, nosotros estamos esperando ahí porque no quiero arruinar la reposición tampoco. Porque si me van a ver la espalpajada enfrente de la casa, van a saber que algo estoy esperando. Entonces, mi hermano llega y le digo, ¡eh! Ese es el carro. Va, pum, pum, y entonces empieza todo el relajo ahí. Hey, ¿cuál es el carro? Este es el carro, el azul. ¿El azul? ¿Estás seguro? Ya, estoy seguro. All right, ¿sabes qué? Lo voy a enganchar, pero necesito que bajes, por si acaso sale alguien para hablar con ellos. All right, lento, bájate. Oh, te dijo a ti. Bájate porque voy a voltear el carro. No puede parquear aquí. Viene con un, dos señores. Viene con un señor, y yo, ok, whatever. No los conozco, no sé quién son, porque no es Maddie, no es Roy. Ya, 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 ya. Ahí está. So, cuando llega, obviamente, y Linda está ahí, yo voy después del cuento porque volteo el carro, mi hermano anda levantando el carro, y que sale una señora, ¡uh! Como Chile. Hola, María, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Muy linda parte de Operation Ripple, estamos aquí reposizando este carro. Dad. Ya. Salió alguien. Ok. Explícale lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste pagos? No, no, no. Yo mi troca la tengo pagada. Ok. Mi troca la tengo pagada. Wow, Sonia. Wow. Señora, señora, señora. Señora, cálmase. Ay, cálmase. Cálmase. Señora, por favor. Hey, ¿entendá? Erioni, 우리는. Vamos acriiento con nosotros. Hay un recreation. ¿Te animas? Luis? Claro, claro. Vamos. Ok, ahí llego. Ok, gracias. Ok, vamos. Gracias, señora. Oh, man. Ya viste que pronto salió la señora. ¿Ya? Salió algo. Ok, explícale lo que está pasando. Ok. Ey, 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 ey. 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 Por favor. No, no, señora. No, no, señora. No, no, señora. No, no, señora. Escúchame primero. Deberías venir a tocar la puerta y decirle, señora, me voy a llevar a tocar la puerta. No se van a llevar el carro. Olvídate que qué andan haciendo aquí. Esta es casa. Oh, man. Empieza esa vaina de discusión. Mi hermano está ahí. Yo estoy ahí. Están sus invitados ahí. Y digo yo... Si tú no me dijiste. Déjame decirte una cosa. La financiera me mandó acá para levantar. No me importa quién te mandó. No me importa quién te mandó. No me importa quién te mandó. Ok. Entonces, ¿quiere que te explique o no? ¿Tienes su papel? ¿Tienes su papel? Eh, señora, no me tocas. Ey, no me tocas. Ey, no me tocas. No me agarres, por favor. No me agarres. Y mi papá está en el suelo. Te va a enganchar. Ella está empujando a mi papá. Yo le empujé a la señora. No me agarres. Cálmate, por favor. Ni me dio la oportunidad de explicarle por qué estoy ahí. Entonces, te digo que yo tenía que controlar a la señora. Y ella me dio una pelea que no te imaginas. Suéltame, suéltame. Ey, call the police. Llama a la policía. Llama a la policía. Llámala. Llámala. We got the key. Tenemos gracias. Todos, todos. Ey, so... Cuidado, señora. Cuidado, eh, que se va a poner un poquito loco. Llámale, llámale. Llámale, llámale. Llámale, llámale. Llámale, llámale. Llámale, llámale. Llámale, llámale. Llámale. Llámale, llámale. Llámale. Llámale, 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 llámale. No, 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 no. No vames tocando a mi hermana. No, 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 no. ¿Por qué no? Doña, quítala. Señora, ey, so... No, no. Habla con ella. No hiciste los pavos. Era muy latosa, muy peleonera. Esa señora sí que dio pelea. Y estaba bastante fuertecita, no se daba por vencida. Ya me imagino cuando era joven, traca, traca, todas las personas que se metían por el lado. Tocca se le van a llevar. Ya lo que me importa. No te la lleves. No te la lleves. Ábrele, ábrele. Llévatela. Doña, agárrala. ¿Tú por qué? Agárrala, señora. No, no. Habían de haberme dicho primero. Ya te expliqué. No, no, no. No explicaste. ¿Sabes qué? Tú estás gritando demasiado. No, no, no. Ya. Ganamos el carro, pero completo. Y no sé qué le pasó al señor Puma y Don Luis, pero yo creo que ellos, oh, my God. No sé qué hacen para hacer el dinero, para vivir, y todo eso. Mira cómo hacen, de verdad. Y entonces, OK. Eso está bien. Dale, que dale, que dale. Yo me imagino que los invitados de mi hermana estaban riéndose ahí porque, you know, ven cómo está pasando la cosa. Y era un carro bastante nuevecito. O sea, es muy preferible agarrar el carro y manejarlo que tener que estar arrastreando el carro. ¡Uy! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Señora! ¡Señora! ¡Montoneros, desgraciados! ¡Vuela de montoneras! ¿Por qué no explicaron cuando llegaron? Imagínate, esa señora que tiene como 60 años y corriendo como si tiene 15. No siempre las señoras que son mayor de edad son tímidas, calmaditas y que se van a dejar. Esta sí era un ejemplo de que aún ella, de un poquito de su edad que tenía, estaba brava. ¿Por qué se la llevan? Me tenía que haber dicho cuando llegó. Se llevó mi troca, se llevó mi troca. ¿Cómo? Porque sí. Ya sabía que se la llevaron. ¿Pero por qué se la llevaron? Debía de haber explicado por qué se la llevaron. ¿Debía usted dinero? No, yo no debo dinero. Ah, dice, ¿deje que debía dos meses, señora? ¿Estás muy segura que no debía? No, no, no debía, no debía. ¿Pero entonces por qué ellas se pusieron aquí, señora? Es mi troca que necesito para trabajar. Tengo que traer mis hijos de la escuela. Mira cómo te los llevas. ¿Y ahora qué vas a hacer, señora? ¿A ti qué te importa? De todos modos ya se la llevaron. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero pues no se importa? Si no, nada más estamos preguntando. No, no, no. Si de veras quería las cosas bien, me habían de haber tocado la puerta. No llegar y luego cargarse mi troca. Te dije, ¿no? ¿Y no te puede ser la policía? No, tenemos la prueba aquí. Yo le voy a poner la policía a ella. Me pegó a mí cuando estaba en el piso y le empujó a mi hija, brother. Aquí no se puede hacer eso. ¿Sabes? ¿Pero cómo estuvo que te quitaron las llaves? Esa señora estaba brava. Tenía las llaves en las manos y mi hija se las quitó. Estaba brava, ¿verdad? Ey, yo creo que ella estaba en algo. Ey, para que vean tus amiguitos, ¿cómo es la cuestión aquí? ¿Cómo la ves? Es que puedes cantar algo acerca de eso. Hay que hacer un corrido. Un corrido. Un corrido. Sonido. 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 Sext RGBV padre Sonido. 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 Los cristoves diríamos que tienen un gran linha. ¿2004 es? 2004 Toyota Eco. Hoy estamos buscando un 2004 Toyota Eco, ok. Después de trabajar con Linda, Sonia es un placer para trabajar con. Y sabes cómo se siente con Sonia. Pero sí, Sonia, al menos Sonia puede manejar herself. Ella sabe lo que está haciendo ahí. Última orden del día, man. Qué bueno. I'm glad this is the last report, dude. Black with no plates. No plates? Ok. No plates. All right, so, estamos en la... It's a long day. Long day is not even close. Estamos haciendo un día muy largo hoy, porque hoy como que se ha hecho... Como empezamos tarde, we started late, huh? Very late. Empezamos tarde, pues obviamente estamos terminando tarde. So, híjole, man. Ojalá que este orden se nos sale rapidito. I hope this order, dude, when we go pick it up, if it's there, it's quick with no problems, dude. Íbamos en busca de un Toyota Echo, caro, chiquito, o rador de gas. Pero yo no me metería en él, porque no cabo. So, I'm going to tell you, I'm tired. You know? I'm tired, too. So, what are you going to do when you get home? I'm probably going to hammer down a couple of gym beams, and then I go to bed. Y este, pues yo y me estamos ahí manejando por la área viendo y lo que sea. Who knows? I know exactly what I'm thinking. Dice el que sabe lo que va a tomar hoy. One-on-one proof. She's... American whiskey. Oh, ya lo oye que va a tomarse, según whiskey, americano. Matt? Yeah? You think whiskey is the most best thing? I like it. How about some Jose Cuervo? I don't like Jose Cuervo, but I like Patron. It's better to work with somebody who knows what they're doing out there. So, I'm glad to work with Sonya again. Okay, bueno. Ahora vamos a llegar a la dirección, y te digo que siempre aquí hay un montón de gentío. Let's try to be quick in this man, because man, it's already... It's here. Si está aquí, vamos a ser rápido. Pero si no está aquí, no vamos a perder mucho tiempo aquí. So, let's roll. Oh, my God. Yeah. It's an echo, but we don't have a plate, honey, so... Okay, so this is what we're going to do, plan stand, okay? Empezamos rapidito a pensar qué vamos acertada, señora, adentro. Esta señora no se vapear así nomás, porque ya le estaba dando velocidad al carro. So, estamos siguiendo queso, qué es lo más inteligente para hacer. Um, you're going to tell her that her tire is flat. Okay, she doesn't speak English. Who cares? Just tell her, man, llanta baja. Llanta baja? Yeah. Llanta baja. Yeah. Okay. We spotted the car, and the lady took off from where she lived, and Sonia came up with the idea of telling the lady she had a flat tire. Play the part. Play the part. Hola, señora. Llanta baja? Baja. Llanta baja. Okay. Bye. Hey, dude, when she gets out of that car, you better hook up onto the car. Whoa, 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 whoa. Verify the VIN, dude. Are you going to get out there and talk to her? Helen, I'm not going to get off, dude. She's in the car. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Hold on, hold on. What are you doing? What are you doing? I'm going to turn around. I'm going to turn around. What the hell? Just jump out when she gets out there, bro. The only issue I have with is that instead of Sonia letting me out, she went and turned the truck around and came back before she let me out. Yeah, yeah, ahorita. Oh, sonia, hurry up now. Hurry up, she's getting on. Oh, . Just do it. Verify the VIN, dude, and jump out. Well, it was a pity, but it's the work, and if we can get it without discussion, we'll do it, you understand? Ah, 97. Yeah, yeah, the other one on the other side. That's the one that, that's the- That's the one that's punch. What's the end? That's the one that's punch! What's the end? My calm, my mom! Juega la parte, juega la parte. Hola, señora, ya te baja, ya te baja. OK, bye. Si no lo hacemos así, hay chance que no vamos a agarrar el caro, porque si se dan cuenta, muchas veces que estamos en búsqueda del caro, no va a estar allá. Eso es casi bien ya probado. Si saben que estamos ahí y no lo logramos agarrar, al menos que se duerma y está el carro ahí, ese carro ya no va a estar ahí jamás. Tendremos que trabajar hasta más duro para conseguir el carro. Ah, 37. Yeah, yeah, the other one on the other side. 748. Esa es la que está, puchada, señora. ¿Cómo? Esa es la que está, puchada. ¿Qué pasa, mi cabina? Otra. But we still were able to get, I was still able to get in the car. The only thing is, that car was so small, and you know, I'm such a big guy, I felt like a little sardine cramped in that car. It was very awkward, as you could tell. Hey. ¿Qué pasa? Mi carro. Señor. ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasa? Necesito ayuda. Mi carro. Necesito llamar al barrio. ¿Qué está pasando? Señor. ¿Qué pasa? No, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se debe de fijar el carro. ¿Cómo cree? Yo lo acabo de pagar. Si, es verdad que estaba atrasada con tres pagos, pero hace dos días lo pagué. Cada vez todavía no lo registran, pero ese no es mi problema. No sé, pero ¿qué le puedo decir? Y es que, pues, ese bien se lo tiene respondido desde hace días. No, yo he estado contestando en las llamadas. Ya cuando pasó esa cuestión, me ha salido y la señora, ¿qué está pasando aquí? Y entonces yo me voy. Y cuando me voy, pues ya platico con Mab, bla, 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 hacemos lo que sea. Yo doy la vuelta, volteo para atrás para explicarle a la señora qué pasó. Hola, señora. ¿Qué me pasó? Señora, mira, lo siento mucho que tenemos que hacerlo así de sucio, pero yo he estado trabajando todo el día. Mira, a tu carro tenemos una orden de reposición, ¿ok? Regresé para explicarte, ¿ok? Obviamente vas a tener que hablar con la financiera, arreglar con ellos, ¿ok? Y después puedes levantar el carro conmigo, ¿ok? Pero ¿sabe qué? Es verdad, estaba atrasada con dos pagos, pero ya los pagué. Los pagué hace como dos días. ¿A dónde les ha llegado el reposición? Ok, te voy a decir una cosa. Si ellos están errados y hicieron un error, pues lo levantas conmigo. Yo trato de que no te cubren casi nada de mi parte, ¿me entiendes? Pero tienes que hacerlo porque a mí me mandaron una orden hoy y por eso levanto el carro. Pero ¿y su teléfono? ¿Cómo la contacto? Llama a la financiera y ellos te van a dar todos los datos, ¿ok? Todos los datos y después te comunicas conmigo. Necesito sacar mi bolsa, necesito sacar mis papeles. Este, me llamas y entonces baja a la oficina y levantas todo, ¿ok? ¿No lo puedo recoger aquí, mi bolsa? Ahí traigo mis teléfonos, traigo el dinero para regresarme a mi casa. Ok, ¿sabes qué? Déjame ver si puedo alcanzar a Matt y entonces a ver si puedo agarrar su tartera, ¿ok? You know, I have no problem being nice to people when they're nice to us. You know, giving back personal property, giving them things out of their car, helping them out. So when people treat me or treat my team members like jerks, do I become a jerk myself. ¿Ya ves como manejo puedo conseguirlo rapidito? Muchísimas gracias, Sonia. Ok, so, llama a la financiera de arreglos y entonces ahí después delegamos, ¿ok? La entregada del caro. Claro, porque esto es impuesto. Lo siento, ¿ok? Ok, muy bien. Gracias. Ok. Se la fui a dar porque ella todavía era nice y pues para dejarla sin dinero y sin cartera y sin nada, pues obviamente, you know, le tenía que dar algo. Imagínate, yo no sabía lo que había en la cartera, yo no la inspecté. I'm not mean, I'm a sweetheart.